y que trances avisa como están espero que estén al mega 200 bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo la apertura del nuevo mazo de inicio de code si este tcg que ya sabemos que es de méxico para el mundo y que bueno pues está teniendo torneos bastante interesantes de hecho aquí en mi localidad de chihuahua ya hay una comunidad como de alrededor de 15 a 20 personas que juegan code así que eso está súper súper chido y bueno pues este mazo este mazo trae 23 cartas recordemos que los mazos en code son un poquito más este más pequeños 23 cartas comunes 3 cartas holográficas una carta instructivo y bueno pues el código qr para que te lleve a la página de code y sepas cómo jugarlo así que vamos a abrir este estructurado que bueno pues ellos siempre se ponen en contacto conmigo y siempre mandan producto y se les agradece así que vamos a estar viendo las cartas de code que al menos a mí se me hacen unas cartas muy bonitas así así de fácil se abre el structure es muy sencillo y es bastante barato este tcg y bueno pues trae pues bastantes cosas no o sea está 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 bastante bastante chido ok entonces vamos a ver las cartas de code y ahí las tenemos o que la cámara muy bien tenemos a draguel ok bastante cool tenemos este nuevo que es glocu loco dispersión vale tenemos este de aquí que es esto un monstruo también bastante bastante chido la verdad lo que sea de cada quien ok tenemos este de acá que parece como un toro no creo bueno no son es como un no sé si pues es como un toro tortuga jajaja recordemos que son personajes alebrijes entonces tienen formas bastante extrañas ok un silk ok turix una libérula ok me han dicho las personas que juegan bastante de la comunidad de aquí que es estructurado está bastante bueno eh que si trae cartas bastante chidas para nuevos combos esta es una isla así esto es como una isla vale ok tenemos es aquí unión esto parece un marciano jajaja ok tenemos bomba de clorofil que cloro clorofila o lo madre jajaja se ve potente esa bomba no mames este que siempre es un dinosaurio de templo eléctrico no mames este es tan gracioso ok también he de mencionar que las cartas de codem son de un material muy diferente a las de yugi por ejemplo y que la verdad es material es es bastante resistente o sea si no se ve tan frágil porque por ejemplo las del orcana son de un material súper frágil o sea neta están muy 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 este de papelito las del orcana y eso que es de la compañía de disney así que pues qué ondas ahí no porque no dan cartas de buen producto grefien ok que padre me gusta porque parecen puros dinosaurios de hecho si es como de dinosaurios no todo esto así que estaría padre jugarlo porque pues ya saben que me gustan mucho los dinosaurios y pex furia que raíz de acuerdo raptor que bastante cool tenemos otra como si es que no me acuerdo para qué son estas son como como bonos de campo o algo así según me acuerdo ok y pex este este me está gustando mucho porque si son bastantes dinosaurios y la verdad que padre a no ames tenemos una protectora la protectora que está acá y tenemos a la madre no sé que es esto del instructivo yo creo que sí y tenemos las foil y per y pero y pex rey y pex rey que es una de las foil guau eh no mames se ve muy guapa esta carta es que les digo que el foil nos la cama no le hace justicia al brillo de la carta sea en persona brilla no mames o sea y están muy muy chido es la primera o que que kiwi vibración ok 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 está bastante cool muy bonita y la última que brilla a no mames es así está bien bonita wey está está chidísima iv niger ok activa cambia de lugar dos cartas en tu zona principal si una de esas cartas ataca una carta que no esté frente a ella puede hacer el doble de daño en el primer ataque después de usar esta activa a la madre oye no pues está chida porque puede hacer bastante daño oye no mames esta está buenísima wey en verdad está muy padre iv niger ok eso me gustó bastante este no sé qué hace pase pasiva rápida si si esta carta es revelada regresa todas las cartas en zona principal a tu zona a su zona principal original ok pues ahí está bastante decente y este también me gustó muchísimo el ip y pex rey se me afigura que ip x rey ha de ser una carta bastante buena porque tiene un efecto muy simple si una carta en el campo escala esta carta escala un punto a la madre así de simple o sea siento que eso es hace mucha diferencia pero si este está muy bueno y que puede hacer doble de daño créanme que está bastante bueno porque al final de cuentas ganas por tan por daño así que si si puedes hacer el doble pues que chido no entonces ahí está la baraja es la baraja de codem ya está a la venta en todos lados en donde en todos lados donde se venda codem pues ahí está créanme es un tsg muy bonito es un tsg muy este muy simple de utilizar la verdad no tiene muchísimo problema utilizar las cartas y la verdad es que con este estructurado ya puedes jugar sin problema alguno ya puedes dar batalla y más porque en codem no existe tanto como la suerte si se pudiera decir de esa forma porque tú puedes acomodar las cartas de tu baraja como tú gustes y así vas a ir jugando o sea está muy padre así que puedes ir viendo tu estrategia y todo lo demás la verdad es que he visto duelos de codem en la tienda nueva que es la de thunderdome que es aquí de chihuahua que es donde se está juntando la comunidad de codem y la verdad de los duelos se ven bastante interesantes si los recomiendo es un juego muy pero muy diferente al de yugi pero no le quita que sea bastante entretenido y divertido así que ahí están las cartas yo de hecho tengo bastantes cartas de codem y tengo unas cartas que me gustan mucho así que este pues bueno ahí están y pues es algo diferente no si te aburres un poquito de cómo está el meta en yugi o tal vez en poke o tal vez en one piece o de la cantidad de de tsgs que hay ahorita este pues codem es una muy buena opción la verdad nuevamente es que está divertido está sencillo de aprender y la verdad este me gusta mucho que como es un tsg mexicano pues me gusta mucho apoyar todo lo local así que pues ahí está codem una muy pero muy buena opción para poderte divertir si quieres algo diferente y la neta está muy padre pues se aprecia no 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 todo debe ser de un mismo tsg y así no entonces ahí está la estructura de codem muy guapa muy bonita sencillito si se fijan no trae muchas cosas o sea va al grano lo que trae son las 23 cartas las tres foil y rápido así que este pues es para que te pongas a jugar lo más pronto posible así que ahí está la baraja de codem muy buena para que la puedan conseguir en sus tiendas favoritas si eres de aquí de chihuahua pues bueno está thunderdome está este por por la ortiz mera por ahí está thunderdome bastante buena esa tienda tiene yugi tiene tiene poke tiene no me acuerdo que de lorkana y este también pues se maneja codem de hecho ahí es donde hay muchísima comunidad de codem ahí se juntan de 15 a 20 personas como ya se los mencioné y sigue creciendo más y más y más así que pues qué padre que se haga comunidad de este otro tsg a pesar de todas las tiendas que hay que hay bastante así que sin nada más que agregar recuerden que esto solamente es un juego y nada más codem es un tsg mexicano para el mundo se los recomiendo bastante muy pero muy entretenido y bueno pues este si les gustan los incluso los los artes los dibujos también están bastante bonitos y es un tsg muy pero muy accesible así que se lo recomiendo bastante nos vemos en la próxima recuerden que eso solamente es un juego y nada más así que siempre hay que divertirse codem una muy buena opción y diferente en caso dado que te hayas aburrido de los otros tsg que actualmente existen vámonos pues despídate codem uuuu